¿Te imaginas que un chico conozca a una chica vampiro quien lo ayudará a que se vengue de sus bravucones de la peor manera? Dale like a este video si alguna vez te ha caído mal un profesor o un compañero de clase y comenta cuál es la calificación más alta que has tenido. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Paredes, Vegeta, Guadalupe, Elizabeth, José y Derek y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Let Me In. La película comienza en la casa de un chico llamado Owen, quien está muy molesto porque su papá hizo llorar a su mamá de nuevo, ya que se están divorciando. Así que él va a su habitación, en donde se pone una máscara y al mismo tiempo se pone a juguetear con un cuchillo. Por otro lado, una chica llamada Abby y su papá llamado Thomas se mudan al mismo edificio en donde vive Owen. Al día siguiente, Owen va a la escuela, donde uno de sus compañeros llamado Kenny lo molesta todo el tiempo, pues vemos que en una ocasión, el cara de pepino le pegó varias veces con una toalla mojada y como tenía mucho miedo, él se hizo pisa en sus pantalones. Al terminar las clases, Owen va a una tienda para comprar un cuchillo y luego regresa a su casa, pero antes de entrar, él empieza a dar cuchillazos a un árbol. Mientras tanto, Thomas va al estacionamiento de una tienda y se mete a un coche, ya que va a esperar al dueño y cuando el compi llega, Thomas se pone una máscara y le da un madrazo para noquearlo y después de unos minutos, el compi despierta y se da cuenta de que está atado un árbol, por lo que le pide a Thomas que no lo vaya a lastimar, pero el don le dice Me saludas a mamacoco y piqui, le corta una parte del cuello porque va a recolectar su sangre. Está loco, lo tenemos que matar. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Owen, Abby, la amiga de Owen, Thomas, el papá de Abby y Kenny, el bravucón. Más tarde Thomas regresa a su casa, en donde le dice a alguien misterioso que está cansado de recolectar sangre y que además le da miedo que alguien lo vaya a descubrir y por otro lado, vemos que el chismoso de Owen está escuchando toda la conversación, ya que su apartamento está al lado del de Thomas y Abby. Esa misma noche, Owen y Abby se conocen por primera vez, por lo que el compi se pone en modo galán y le dice a Abby que le quiere regalar un cubo de Rubik, a lo que ella le dice, gracias compi, pero la verdad no sé cómo se usa esa madre, así que Owen le explica cómo usarlo, pero en eso su mamá lo llama para que vaya a cenar, por lo que le dice a Abby que la verá después, y justo cuando el compi se marcha, ella va a un túnel que está cerca del edificio, y al ver que un señor se está acercando, Abby se pone a llorar y le dice que está perdida, así que el don le dice que la va a ayudar, pero al cargarla, Abby se transforma, y piqui, le da matanga para succionar toda su sangre. Al regresar a su casa, ella le cuenta a su papá lo que pasó, por lo que el señor se molesta, y le dice que ahora tendrá que limpiar su desastre, así que Thomas va al puente para recoger el cuerpo del señor, y luego lo tira a un lago. A la mañana siguiente, Owen escribe en una hoja en código morse, ya que quiere comunicarse con Abby de esta manera, pero como el fastidioso de Kenny quiere ver lo que escribió, él y sus minions llevan a Owen al baño, y le dan un palazo para que les muestre la hoja, pero Owen les dice, pues se van a quedar con las ganas. Al caer la noche, Owen y Abby se reúnen en el jardín del edificio, en donde el compi le da la hoja con el código morse, y le dice que así podrán comunicarse a través de la pared, así que Abby le pregunta si él puede escuchar lo que su papá y ella hablan, a lo que Owen le dice, yes, 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 claro que yes. Y al escuchar eso, Abby le dice que no sea tan chismoso, na mentira, solo le dice que va a prenderse el código morse, y al ver la herida que Owen tiene en la cara, ella le pregunta que fue lo que le pasó, a lo que él le dice que unos bravucones lo molestaron, y como a Abby no le agradó lo que escuchó, ella dice, yo los buscaré, los voy a encontrar, y los mataré. Abby le dice a Owen que lo va a proteger de los bravucones, así que si lo vuelven a molestar, ella se encargará de darles unas patadas en las pompis, y al escuchar eso, Owen le agradece, pero le dice que ellos son muy fuertes, así que Abby le dice, soy chiquita pero pegrilosa, digo peligrosa. Más tarde, los chicos regresan a sus casas, en donde Thomas le dice a Abby que irá a recolectar más sangre, así que el señor va al mismo estacionamiento de la otra vez, y se sube a un coche, pero vemos que esta vez se le complicó, ya que el dueño del auto está con su mejor amigo, por lo que Thomas espera que se detengan en una gasolinera, y cuando uno de ellos se baja, él aprovecha para darle matanga al otro compi. Pero en eso, los amigos del compi que valió madres van a su rescate, por lo que Thomas le pisa el turbo, y se pone en modo rápidos y furiosos para escapar, pero en medio del camino, Thomas pierde el control del coche, y Vicky termina cayéndose por un barranco, y como el don se quedó atrapado, él se tira ácido en la cara para que cuando llegue la policía, nadie lo reconozca. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Unas horas después, la policía lleva a Thomas al hospital, para que curen sus heridas, y por otro lado, Abby se entera de lo que pasó por la radio, así que corre más rápido que Flash para llegar al hospital, donde la enfermera le dice que no puede ver a su papá, ya que la policía no está permitiendo que nadie lo visite, y al escuchar eso, Abby sale del hospital, y escala la pared al estilo Spider-Man, para llegar a la habitación de Thomas, y cuando él la ve, le dice que tome de su sangre, ya que no pudo conseguir más, así que Abby le clava los colmillos, y como tiene mucha hambre, ella no se controla, y termina dejando al señor como pasa chupada, y para terminarla de cagar, Thomas pierde el equilibrio, y se cae por la ventana, por lo que se va a bailar con Annabelle y Chucky. Después de lo que pasó, Abby regresa al edificio, y se mete en la habitación de Owen para pasar la noche con él, ya que no quiere estar sola sola insolita, así que el compi aprovecha ese momento para decirle que está enamorado de ella, y que quiere que sea su novia, ese Owen es bien lanzado, y como Abby también está enamorada de él, ella le dice que si quiere ser su novia. Al día siguiente, Owen ve que Abby le dejó una nota, en donde le dice que si se va, ella podrá vivir, pero que si se queda entonces morirá. Pero como Owen no entiende la nota, él no se preocupa de nada, y va a un lago congelado, ya que sus maestros organizaron varios juegos, pero en eso, los bravucones llegan a molestarlo, solo que esta vez Owen se arma de valor, y tómala, le da un palazo a Kenny, haciendo que el compi pegue tremendo grito, y cuando los maestros ven lo que hizo, ellos llaman a su mamá para decirle que estará suspendido por varios días, así que Owen dice. Al caer la noche, Owen va a decirle a Abby lo que hizo, por lo que ella le dice que está muy orgullosa de él, y para celebrar su victoria, ella le da un beso en la mejilla, así que Owen se emociona, y la lleva al sótano del edificio, en donde el compi se corta un dedo, y le dice que hagan un pacto de sangre, pero cuando a Abby le llega el olorcito a salsa de tomate, ella se convierte en vampiro, y sale corriendo para treparse a un árbol, después de lo que pasó, Owen va a la casa de Abby para preguntarle si es un vampiro, a lo que ella le dice, creo que es muy obvio que si. Y justo en ese momento, Owen ve una foto de Abby y Thomas, pero vemos que el señor en ese entonces era joven, lo que significa que el don en realidad no era su papá. A la mañana siguiente, un detective entra a la casa de Abby para investigar el lugar, por lo que Owen se esconde debajo de una mesa, y cuando el detective entra al baño, Abby lo ataca, y le succiona toda la sangre, y como ella se siente mal por lo que hizo, le dice a Owen que se va a marchar, ya que no quiere causarle problemas. Más tarde, Owen va a sus clases de natación, para ahogar las penas y la tristeza, y mientras el compi está nadando como si fuera un pez, los bravucones le piden a todos los que estaban nadando, que se marchen, ya que según ellos el gimnasio se está incendiando, y como Owen sabe que algo anda mal, él trata de escapar, pero los bravucones lo detienen, y lo llevan a la piscina, en donde le dicen que debe aguantar la respiración por 3 minutos, y que si no lo logra, entonces le van a sacar un ojo, así que Owen hace lo que los chicos le pidieron, y mientras él está sumergido, Abby llega al rescate, y le da matanga a todos los bravucones, por lo que Owen sale de la piscina, y le dice que está feliz de volverla a ver, y al final, Owen va a la estación de trenes para mudarse a otra ciudad, y vemos que el compi metió a Abby en un baúl, para que se cubra del sol, mientras llegan a su destino, ay el amor, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.